Seguimos en Panorama Litoral por la Asociación Entre Rienas de Telecomunicaciones para diferentes departamentos de la provincia de Entre Ríos. Estamos con Pablo Spinetti, músico acordeonista. Es el conductor también de este programa Música y Costumbres del Pago que se emite por YouTube y por los canales de San Javier y del Gran Rosario. Pablo, un gusto tenerte aquí. Bienvenidos aquí a este sector La Templanza, en la localidad de Diamante. Gracias, gracias por el recibimiento, porque realmente estamos finalizando en el 2020, en diciembre, finalizamos el primer ciclo de Música y Costumbres del Pago, un programa que trató de ser cultural, netamente cultural, enseñándole a los chicos desde pelajes de caballo a cómo trenzar hasta el oficio de soguero, oficio de zapatero, no sé, maestras de isla, trabajo en la isla. Es lo que intentamos hacer y gracias a Dios tuvimos mucha repercusión. Muchos amigos nos acompañaron, se engancharon programas de televisión como el de Gigacom TV en los Pagos de San Javier y Aire para la Región en los Pagos de Rosario. Estamos realmente muy felices de poder hacer un poco de cultura, que es lo más importante. ¿Cómo se hace y cómo se puede educar con tanta variable, digamos así, que tiene, bueno, el campo y la naturaleza? Se puede educar muchísimo. Desde los chicos tienen que conocer, por ejemplo, o enseñarle que el árbol por el que están pasando por abajo, ¿cómo se llama? O el pelaje de un animal, ¿cuál es? O una vaca, si es volando, si no es volando. O sea, el chico hoy en este país toma un vaso de leche y no sabe de qué vaca viene. Entonces tratamos, sin llegar a ser cargoso, sin llegar a exigirlo tanto como haría mi amigo Orlando Veracruz, allá en los Pagos de Santa Fe, pero tratando de que los chicos, mediante un juego y con un programa de televisión, puedan hacer un poco de cultura y aprender cultura. También sabemos que sos un gran conocedor de islas y, bueno, explicando también... Tengo muchos amigos isleños o isleros, como quieran llamarlo, y, bueno, también mostramos en el programa trabajo con Hacienda en época de creciente, maestra de zona de isla. Y, bueno, el oficio tan duro de ser puestero en la isla porque tenés que aguantar a veces la naturaleza cuando viene con el río con tanta bravura y en estas bajantes que estamos atravesando con animales que quedan encajados y un montón de cosas que, bueno, que eso tratamos de mostrar para que sepan que hay oficios que son realmente muy duros y que existen en este país. No debe ser fácil estar en el lugar del hecho y, bueno, y grabar y tiempo también. No es fácil, no es fácil. Nosotros en el primer ciclo cumplimos con 30 programas y, bueno, y estamos ya empezando a visitar eventos y a visitar amigos para arrancar en el mes de marzo con la segunda temporada, que esperemos que sea con el mismo éxito y con el mismo, con la misma devolución por parte de los chicos y de la gente que vive en la ciudad. Eso es muy importante. Sobre todo para la juventud hoy, que está tan, digamos, directamente ligada a la tecnología y un poco alejada quizás de nuestra época. Uno vivía más las condiciones de campo, más la violencia. Sí, totalmente. Y está totalmente cambiado. Totalmente, totalmente. Yo tengo un pensamiento que es mi pensamiento. Los chicos no son culpables de eso. La cultura y la educación de nuestro país los llevó a los chicos a ese cambio. O sea, los chicos no saben de lo cotidiano, de lo que viven todos los días, de lo que ven. Un chico va al río a topar mate y no sabe qué está pasando en un camalote, si es un camalote de oreja, un repollo, no saben lo que es. Entonces, eso es lo que tratamos de enseñar. Con un granito de arena muy chiquito, pero que puede ser útil, puede servir. Sobre todo aquel que lo descubre, sea chico o hasta personas grandes, ¿no? Cuando descubren la naturaleza, las distintas vivencias, el campo, es como que... A mí me encanta eso. Adquiere algo que después no quiere descarto. Empecé, tenemos bloques en los que mostramos distintas aves. Que el chico aprenda de las aves, que el chico aprenda de los árboles, de las cosas que tiene. Así que estamos realmente muy felices por la aceptación que tuvieron hacia nosotros, que entendieron que era un programa cultural. Y bueno, y hoy estar visitando amigos como Diana, como todos los chicos que están acá, realmente es un gustazo para todos nosotros. Para todos nosotros es un gustazo y esperamos poder continuar por esta senda de seguir visitando amigos en distintos festivales y distintos encuentros. ¿Y con la música, Pablo? Bueno, con la música... Sí, Juan Pablo. Sabemos que sos ahijado artístico de Luis Landrycina. Estuve con... Sí. Has tocado con Teresa Parodi y otros grandes... Bueno, con Teresa Parodi anduvimos muchos años. Con Luis Landrycina fui su asistente, soy su ahijado artístico, muy amigo de él. Nos hablamos. Hasta el último tiempo, antes de la pandemia, lo he ido a visitar a Buenos Aires y tenemos una gran amistad. Y son las cosas lindas que me dio la vida. Poder recorrer el país con la música, con Teresa anduve por todos lados y bueno, con Luis siendo su asistente, armando escenario, iluminación, un montón de cosas que realmente viví una experiencia hermosa y que quedan en mi retina, en mi recuerdo para siempre. ¿Pero le hacemos al acordeón o no? Le hago el acordeón, sigo tocando con mi conjunto, Pablo Espinetti, los del Tuyú, que es música costera, es música de nuestro litoral argentino. Está bien, no hay que perder la costumbre, digamos. No, no, no. Ni olvidar las raíces, ¿no? Aunque bueno, muchos por ahí no nos conocen porque con este tapabocas, cubrebocas, nariz y demás, a veces hay que bajarse un poquito para que sepa quién es, ¿no? Andamos disfrazados, digamos. Nosotros, seguro, nosotros acá, en los Pagos Diamantinos, tenemos lindos recuerdos porque una de las grandes satisfacciones que me dio mi vida fue ser revelación de este festival con mi conjunto y, bueno, volver a estos Pagos es siempre un encanto para cualquier músico. Y hay que reinventarse en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque, bueno, hoy vos lo marcabas recién, no está el Festival de Genetía y Folclore, pero, bueno, tenemos esto en la templanza que desde hoy y durante tres días, tres noches, los folcloristas, los cantantes, es como que, digamos, vuelven a oxigenarse y a necesitar esto, ¿no? Yo celebro esto porque la cultura en todas sus ramas y una de las ramas muy importantes de la cultura es la música y al músico hace unos meses le callaron los instrumentos y no se hizo nunca más nada y se olvidaron de lo fundamental que es un músico para la sociedad, para transmitir, para mostrar su paisaje, para mostrar su lugar. Como dice mi amigo Orlando, su aldea, eso es muy importante. Sin duda. Vos escuchás una chamarrita y sabés que Entre Ríos está presente en esa chamarrita y hace tres, cuatro meses se callaron los instrumentos y celebro muchísimo que estos eventos como acá en la templanza vuelvan a ocurrir porque con el distanciamiento, aparte veo la organización espectacular que hay, es realmente valorable lo que están haciendo y ojalá continúe, ¿no? Pablo, ha sido un gusto tenerte, bienvenido a la provincia, acá a la localidad de Diamante y bueno, vamos a estar reflejando a través de la pantalla de la asociación Entre Ríos y Telecomunicaciones todo esto que se vive tanto en la presencia personal como también arriba del escenario. Invito a todos los televidentes ya a que puedan ver, ya están en YouTube, los 30 programas de música y costumbres del pago, los invito a ver a este programa cultural que lo hacemos entre amigos y que hacemos simplemente mostrar nuestros paisajes y la cultura del litoral argentino. Un gustazo, ¿eh? No, el gusto es mío, hermano. Saludos. Pablo Espinetti, músico acordeonista, conductor del programa Música y Costumbres del Pago por canales de San Javier y del Gran Rosario. Ha estado aquí también en la Templanza, en este sector de la localidad de Diamante en Panorama Litoral. Ya venimos. que llevan a correntar y un nutriero en su canoa van tirando de arriba. ¡Gracias, mi querido! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el mucho entre los labios Un sombrero de agua quebrada Se va a recorrer las trampas Que ayer las dejó calladas Así arranca la jornada Que se le vuelve rutina Pensando van sus cachorros Son ellos los que lo abrigan De pasito y orillento Siempre viene de bajada Silbando una chamarita Rumbiando pa' la ranchada Echando humo piensa y piensa Cuántas tendrán entrampadas Porque encontramos los rastros Allá en las acollaradas Un guiso de gallineta Un guiso que lo acompaña Va calentando su sangre En esas noches heladas En la radio una chamarra Los lleva hasta esa bailanta Donde conoció su amada Y se la llevaba en la casa Cierro los ojos y sueña Que la radio escuchó Que la radio escuchó ¡Vámonos! 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 Iniciamos la construcción de piletas En el Campo Municipal Se está llevando delante a la construcción De una pileta de 20 metros de largo Por 10 de ancho Y una profundidad de 1 metro 60 Una obra financiada por el municipio El Camping Municipal Un espacio de recreación Esparcimiento Y encuentro como El Pingo se merece Creemos en la inclusión Y en la promoción de la igualdad Estamos creciendo Y apostamos al desarrollo En todas sus dimensiones Municipio de El Pingo Construyendo futuros juntos En un año de gestión Abrimos calles Comenzamos obras Gestionamos proyectos Gestionamos proyectos Que hace años Nuestra ciudad reclamaba En el marco de la emergencia sanitaria Y para cuidar a cada uno de nuestros colinienses Les acercamos el agua dulce A sus hogares Generamos el amor por lo nuestro Nos dimos una identidad Pusimos en marcha el programa de empleo Acompañamos a todos nuestros emprendedores Y a cada uno de nuestros comerciantes Comenzamos con la colocación de cámaras Para prevenir y cuidarnos Les dimos el lugar que nuestros gurises se mereciban Trabajamos todos Nos preocupamos por todos Colonia se puso de pie Estamos y vamos a estar Con cada uno de nuestros ciudadanos Porque todos somos parte Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelo De 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes Estamos presentes En tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL We touch We break Make it seem like we feel the same We love what we hate In. In. Miss. Into.